Como si los impactos del coronavirus fueran pocos, el desplome de los precios del petróleo WTI ponen más presión sobre el gobierno. Por eso, para el régimen es indispensable una rápida acción de la Asamblea y pide aprobar la ley humanitaria. La respuesta no se hizo esperar. El bloque de creo está dispuesto a aprobar la norma, pero cambiando algunos de sus artículos. Y por tanto lo que debe hacer la Asamblea es aprobar lo positivo y corregir lo malo de la propuesta del gobierno. Con los cambios necesarios y el aporte de los legisladores en base a ayudar a la gente, en base a ayudar al sector productivo privado para que pueda mantener el empleo, generar confianza en los mercados internacionales. Similar posición tiene el bloque de acción democrática independiente, que busca que el monto sobre el que se calculará el aporte de los trabajadores no sea de 500 dólares, sino superior. Se está trabajando y de seguro habrá una ley muy completa en donde habrán inserciones, como las que por ejemplo el Badi está proponiendo al cuerpo de ley remitido por el Ejecutivo. Todos estamos ahorrando esfuerzos, pero hay que cumplir los tiempos. Desde el correísmo hay preocupación. La bancada cree que las propuestas de ley del Ejecutivo servirán para cumplir requisitos del Fondo Monetario. Lo que buscaremos desde la bancada de la Revolución Ciudadana es modificar el texto y ser propositivos, para permitir generar políticas de demanda que respondan a las necesidades de los ecuatorianos. En la Asamblea, la Comisión de Desarrollo Económico avanza con el análisis de la ley humanitaria, cuyo informe para primer debate quedaría listo la próxima semana.